Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pregunta ¿qué opinas sobre la guerra cultural? ¿Qué opinas sobre la batalla cultural? Título que da Agustín Laje a su último libro Batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. ¿Qué significa que estemos en una guerra por la cultura? Quiere decir que estamos en una guerra o en una batalla por los símbolos, por los valores, por las ideas. Pero es que en un campo más profundo es la cultura la que termina determinando lo político. Es decir, lo político es apenas un reflejo de lo cultural. Dicho de otra manera, cambia la cultura que el resto se dará por añadidura. En esencia, básicamente se trata de eso. Si uno logra cambiar el modo de pensar de la sociedad, si uno logra cambiar la opinión pública, los políticos, la política, las leyes se van a acomodar ahí. Entonces, si yo logro una hegemonía cultural, una hegemonía en las ideas, y las personas de repente de un día para otro, todos son personas de derecha, van a pedir políticos y políticas de derecha. Y los políticos, gran parte de ellos, se mueven por la opinión pública. Y si la opinión pública pide X, tranquilitos, que la mayoría de los políticos se van a poner allá en X. Hay una lucha, una lucha entre los valores, entre valores progresistas, que no son progreso, y entre valores más universales, más tradicionales, más conservadores. Una lucha por las creencias, por las tradiciones, una lucha por el modo de vida que queremos, por el tipo de sociedad que queremos. Y en ese orden estamos ante una batalla cultural. ¿Y qué pasó en Colombia? ¿O qué ha pasado en nuestra región, que se viene pintando claramente de rojo? Bueno, que la derecha descuidó la cultura, la derecha consideró que la cultura era algo de hippies, era algo de artistas, era algo que no tenía relevancia, ¿no? La derecha dijo, ah, esto acá con tecnócratas que organicen bien la economía y mantengan un cierto aumento del PIB, la gente va a votar por nosotros. Pues resulta que no. Chile, con la mejor economía de la región, sucumbió ante la izquierda. Y Colombia, con una derecha tecnocrática, que manejaba más o menos bien la economía, que daba más o menos algo de seguridad, de defensa de las instituciones, no le bastó. ¿Por qué? Porque se necesita una narrativa, se necesita un gran relato. Y la derecha, lamentablemente, no tenía nada que ofrecerle a los votantes. Y sí, una izquierda movida por los simbolismos y a veces por la demagogia, vendió una historia, vendió un relato. Y la gente compró ese relato. No en vano, y ustedes lo saben, todas las instituciones culturales, que son las más importantes en una batalla cultural, y ya lo hemos dicho, lo cultural determina al largo plazo lo político, y por ende, uno no puede preocuparse única y exclusivamente de la política diaria y coyuntural, sino también tiene que pensar en la batalla cultural, en la batalla de largo plazo. Yo se lo decía a políticos reconocidos del país, no podemos estar cada cuatro años asustados porque llega Petro y llega a la izquierda. Necesitamos pensar en algo de largo plazo, que llega a un punto en el que, la verdad, sea irrelevante que esté Petro en el tarjetón, Petro no podría llegar, porque la cultura, la sociedad y el modo de pensar de ese país, pues habría lo equivocado de apoyar a Gustavo Petro. Pero bueno, esa batalla no se dio. La batalla cultural no tiene tiempo, no tiene trinchera, no tiene lugar. Es decir, es una batalla que se da en todo momento, que se da en todos los espacios, y que la derecha descuido. ¿Y cuáles son esas instituciones culturales? Por supuesto, por excelencia, la academia. La derecha despreció las ideas, la derecha despreció las ideologías, la derecha despreció la filosofía, la derecha desprecia, o termina despreciando en general, a esas instituciones culturales, las universidades, las escuelas, el cine, el arte, la cultura en general, todo lo tiene en este momento tomado la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que los triunfos de la izquierda están pensados para el largo plazo. Y ese tiempo ya pasó. Lograron convencer a todo un país, a una gran porción del país, adoctrinándolos desde las escuelas, de que lo mejor era la izquierda, y era el tan ansiado cambio de Gustavo Petro. ¿Qué viene para nosotros? La misma batalla cultural, en todos los espacios culturales, en las redes sociales, en las calles, en la academia, en los medios de comunicación, en las iglesias, es decir, en todas las instituciones culturales, porque, como les decía, y les repito, cambias la cultura, el resto se dará por añadidura. La sociedad en Colombia, pues prácticamente toda esta movida hacia la izquierda, una cultura también que quiere un Estado asistencialista, un Estado paternalista, que quiere que el Estado haga esto, que el Estado haga lo otro, que le dé, que le quita al uno, que le reparta al otro. ¿Por qué será que Colombia, siempre, en todos los escándalos de pirámides, hay una gran cantidad de colombianos? Porque hay una cultura del facilismo, una cultura de la pereza, una cultura del no trabajo, una cultura de tú me das, pero yo no te doy, en fin, una cultura en la cual, los unos, quieren vivir a expensas, de los otros. Y eso es lo que tenemos hoy, en un gobierno de izquierda, que ya anunciaba, las políticas que íbamos a tener, que hoy las estamos teniendo, inflación galopante, dólar casi a 5 mil pesos, ya sabemos que el próximo año, se viene una recesión económica, la situación será todavía más difícil, sabemos que la inflación, por supuesto, va a aumentar, sabemos, en este momento, que el país, con menor crecimiento, y más desempleo, para el 2023, será Colombia. Y todo esto, repito, es fundamental, en una batalla cultural, hay que lograr, un dominio de la cultura, un dominio de las instituciones, culturales, porque la izquierda lo hizo, y como la izquierda lo hizo, ganó la elección, pero no solo eso, la base de votantes, de la izquierda, en Colombia, por ejemplo, les da, para dejar otro presidente, en el 2026, y a eso no le hemos prestado, mucha atención, entonces, no queda de otra, sino, trabajar en instituciones culturales, y apoyar proyectos culturales, necesitamos, cine de derecha, arte de derecha, necesitamos que la derecha, se tome las calles, necesitamos profesores de derecha, docentes de derecha, en las escuelas, en las universidades, formar a esos docentes, en las ideas de la derecha, no queda de otra, ese es el camino, que debemos tomar, y acá también plantean, y nos dicen, creo que la derecha, debe comenzar a financiar, más artistas, cineastas, escritores, en lugar de políticos, o supercomités políticos, no se gana, una guerra naval, sin barcos, y no se puede ganar, una guerra cultural, sin cultura, repito, la política, meramente es un, reflejo de la cultura, hay que cambiar la cultura, la política, está determinada, por la cultura, por eso la izquierda, hizo esa transición, de esa izquierda, revolucionaria, guerrillera, economicista, que quería los medios, de producción, a una nueva izquierda, una nueva izquierda, que abandonó el cuartel, y entró a las universidades, y allí comenzó, a hacer un trabajo cultural, se desplazaron, del cuartel, a la academia, y comenzaron a trabajar, y esa es una izquierda, que como todos ustedes conocen, una nueva izquierda, enfocada en temas culturales, el aborto, el feminismo, el tema LGBT, el tema climático, etcétera, ya no es esa izquierda, que sólo hablaba de economía, cuál es el problema hoy, por ejemplo, la derecha, sólo te habla de economía, la derecha, no te habla de cultura, y señores, la economía, es fundamental, pero parece ser, que no es suficiente, para la, para que las personas, vayan, y voten, la mejor economía, era Chile, no bastó, la segunda mejor, una de las mejores economías, era Colombia también, la gente no votó, no basta la economía, se requiere, una gran narrativa, un gran relato, algo que mueva a las personas, algo que mueva a las masas, algo que permita identificar, un nosotros, y un ellos, un amigo, y un adversario, algo que permita, repito, al final de cuentas, hacer política, y en ese caso, las derechas, han descuidado la cultura, las derechas, se enfocaron, en lo económico, las derechas, se enfocaron, en lo técnico, en la calculadora, descuidaron la cultura, y cuando menos, nos dimos cuenta, todo el mundo, tenía ideas, incrustadas, en su cabeza, aún sin ser conscientes, que eran ideas de izquierda, tienen, en su cabeza, ideas de izquierda, que ocurre, la derecha, no está a la ofensiva, la derecha, reacciona, por eso, la derecha, muchas veces, parece, que es apenas, reaccionaria, no, las feministas, hacen esto, yo reacciono, la comunidad LGBT, hace esto, yo reacciono, los alarmistas, climáticos, o catastrofistas, climáticos, hacen algo, reacciono, y así, sucesivamente, con cada política, la derecha, reacciona, la derecha, debe pasar, a la ofensiva, a defender, unos determinados valores, una determinada, visión del país, y una determinada, visión del mundo, por supuesto, una, que le haga frente, a la izquierda, otra respuesta, que le dan, a Elon Musk, es, bueno, esto será una guerra, o una batalla, pero cuando, la gente derecha, no luche, con una mano atada, a la espalda, esa es una realidad, las personas, que hacemos activismo, de derecha, en las redes sociales, pues señores, estamos siempre, en peligro, de que nos censuren, de que nos bloqueen, el canal, de que nos llegue, un strike, una sanción, de que llegue, algún, eh, cuenta de verificación, de noticias falsas, a decir, que nuestro contenido, no es totalmente fiable, o algo por el estilo, y todo eso, le quita alcance, etcétera, una derecha, que repito, pues, como no hay formación, en estos temas, pues las personas, creen, o muchos suelen creer, que financiar la cultura, no es importante, que financiar activistas, no es importante, bueno, la izquierda, incluso ahorita, ya financia más, a activistas, que a ONGs, porque mueve más, el activista, la izquierda gana, entre otras cosas, en Colombia, con un ejército, de youtubers, y tiktokers, yo les pregunto, ¿cuántos youtubers, de derecha, hay en Colombia? ¿Cuáles youtubers, de derecha, conocen, colombianos? La respuesta, podrá ser, que prácticamente, no hay, hay canales de derecha, pero que hayan, figuras, una persona, con su cara, hablando de estos temas, no la hay, y si hay personas, que tuitean, pero no es suficiente, y como gana, la izquierda, un ejército, de activistas, de youtubers, de tiktokers, de generadores, de contenido en Facebook, en Instagram, muchos, financiados por Petro, que ustedes saben, que aparecían, en, la nómina, del pacto histórico, entonces, la pelea, repito, está dura, no hay igualdad, de condiciones, porque bueno, la izquierda, lleva una ventaja, tremenda, la guerra, o la batalla cultural, hay que darla, porque hay que recuperar el país, le dicen acá a Elon Musk, la izquierda promueve, la perversión, la impiedad, la izquierda promueve, básicamente, en general, la izquierda es antipatriota, entonces, quiere acabar con todo, lo poco bueno que hay en el país, quieren destruir, la identidad, la tradición, la fe, quieren acabar, con nuestra soberanía nacional, con nuestra soberanía energética, no quieren dejar nada, entonces, dice, esta persona, acá en Twitter, no creo que nada, haya mejorado, desde que la izquierda, se convirtió en la ideología dominante, en Estados Unidos, acá también, en otro comentario, le dicen a Elon Musk, eso es una estafa, porque ninguna cantidad, de organizaciones conservadoras, de derecha, digámoslo, pues puede superar, los miles de millones, que se gastan en Hollywood, en películas, y en plataformas de transmisión, no hay quien, no hay políticos, por ejemplo, en Colombia, que financien estos proyectos, no los hay, es muy difícil encontrar apoyo, en estos proyectos, y por eso, muchos de estos activistas, recurrimos a plataformas, como Patreon, o donaciones en Paypal, cierto, porque no hay otro método, para uno poder seguir, llevando este mensaje, y también, va a responder, Elon Musk, sobre la batalla cultural, que él, no es, ni de derecha, ni de izquierda, pero, el virus, de la ideología, WOC, que es la ideología, progresista, que está en Estados Unidos, y que está en Colombia, ha penetrado, profundamente, el entretenimiento, o sea, nuestra cultura, y está llevando, a la civilización, hacia el suicidio, Irene Vélez, es el mejor ejemplo, de una idea, errónea, que nos lleva al suicidio, pero que mucha gente, la cree, necesitamos una, contranarrativa, y lo dice acá, Elon Musk, una contranarrativa, ¿cuál va a ser, nuestro relato, desde la derecha, sobre el medio ambiente? ¿Cuál es el discurso, que vamos a preparar, en la derecha, para hablar de medio ambiente? ¿Cuál es el discurso, de la derecha, para hablar, de energía? ¿Cuál va a ser el discurso, que la derecha, va a ser capaz, de ofrecerle, a las mujeres, que son abusadas, que son víctimas, de acoso, ¿cuál? ¿Cuál va a ser, el discurso, de la derecha, sobre los derechos humanos, sobre los derechos humanos, de la policía, de los militares, de la fuerza pública? Es decir, hay muchos espacios, en los cuales, la derecha, no ha sido capaz, de crear, desde la derecha, narrativas, para ofrecerle, algo, a estas poblaciones, y a estos grupos. ¿Cuál es el discurso, de la derecha, sobre los líderes sociales, sobre los líderes ambientales? ¿La derecha, tiene algo para ofrecer? ¿O simplemente, va a llegar alguien, a decir, no, es que, todo es producto, del narcotráfico, y de las FARC, etcétera, y en el caso de las mujeres, no, es que, ella se vistió así, se lo buscó, qué sé yo, o sea, que, va a preparar, discursivamente, la derecha, para ofrecerle algo, a estas comunidades, a determinados problemas, que la izquierda, lo ha hecho por años, y que la derecha, parece que no ha sido capaz, de construir, una contranarrativa. La izquierda, logró la hegemonía cultural, la izquierda, ganó la batalla cultural, y por eso, lo que viene son, victorias políticas. Claro, en Estados Unidos, hay una contranarrativa, pero no hay una en Colombia, se está formando, una derecha nacional, y patriota en Colombia, pero, ¿qué tiene para ofrecer, esa derecha, en tantos temas, en tantas problemáticas, que efectivamente, la izquierda, está en cada una de ellas, y la derecha, tiene que plantearse, muchas cosas, esa derecha en Colombia, que están haciendo, para hacerle frente, a esa izquierda radical. Gracias a todos, nos vemos en un próximo video, y recuerda, que si quieres apoyar esta labor, pues lo puedes hacer, por acá abajo, o mejor acá, muy sencillo, en Patreon, suscribiéndote, de tan solo, dos dólares al mes. Chao a todos, un abrazo, compartan este video. Chao, chao.